No te olvidaré, solo pienso en ti Jamás comprenderé, como te perdí Y aunque el tiempo ya pasó, desde que todo terminó Aún no sé, que sucedió, yo sé que no te olvidaré Ni guardo rencor, a ti renunciaré Sin explicación, puedo fingir cuando te veo Que no te extraño y no te quiero Y aunque jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Por eso no te olvidaré A pesar que sufrí, no me arrepentiré Porque de ti aprendí Que a veces el amor no es lo que espera Hay que salvarlo como puedas Y si no hay otra solución Pues es mejor decir adiós Quizás encuentres a alguien en tu vida Que te enamores algún día Y si ese amor al fin te olvida Y necesitas de un amigo Recuerda, no te olvidaré Te espero aquí Si a mí quieres volver Yo te haré feliz También puedo fingir cuando te veo Que no te extraño y no te quiero Y aunque jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Que a veces el amor no es lo que espera Hay que salvarlo como puedas Y si no hay otra solución Pues es mejor decir adiós Y aunque jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Puedo fingir cuando te veo Que no te extraño y no te quiero Y aunque jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Y a pesar que contigo sufrí No me arrepiento, no me arrepiento de ti Y aunque jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Aún no sé qué sucedió Porque nuestro amor, nuestro amor terminó Y aunque jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Yo jamás comprenderé Cómo te he perdido Porque jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Porque yo siempre, 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 siempre Siempre esperaré por ti Y aunque jamás me veas llorando Y aunque jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Y aunque jamás me veas llorando Aunque necesite de tu amor Aunque jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Y si no hay otra solución Pues es mejor decir adiós Mi corazón te sigue amando Mi corazón te sigue amando Gracias.